Hola Mario, habla Fernando Araujo Yo en estos momentos estoy en mi auto Y estoy seguro que me vas a venir a buscar Espero que no seas violento ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí Porque sos el número uno Te propongo algo Un solo robo, bien grande